Buenas, con el permiso de todos ustedes y el señor conductor les vamos a dejar un poquito de música Para volver a nacer, para poder levantarte Me encantaría, que estuvieras dormida, que estuvieras dormida Me encantaría, volver a verte reír, como me gusta verte reír Gracias, muchas gracias, cualquier monedita sirve Muchas gracias ¿Cómo nos fue? Mal David ¿Cómo estás ahí que chupan bien?